Muy breve voy a hacer. Solo voy a decir que este paro contundente de Capital y de Plotier y de esta numerosa movilización tiene la legitimidad, la única legitimidad que se da dentro de un sindicato que es la legitimidad de las bases de que en las asambleas deciden, debaten y votan. Y esto lo digo en relación a la campaña tempranera de hoy a la mañana por los medios de nuestro secretario general que dijo que esto era un fraude. Fraude es ser un chón de la patronal. Fraude es salir a cumplir el papel de ministro de Educación de la patronal. Nosotros tenemos la única legitimidad de el único o la única instancia que tiene un sindicato soberano, sus asambleas. Él, para decir que no hay paro, no hizo una sola asamblea si la hubiera hecho, hubiera paro en otras seccionales también con seguridad. Y le vamos a decir al gobierno estamos parando y marchando por dos o tres cosas esenciales. Con este nivel de inflación hay que reabrir la mesa salarial. Ya no nos sirve que nos paguen tres o cuatro meses después porque recibimos pesos devaluados mientras el gobierno recauda regalías en dólares todos los meses. Queremos que pongan la plata que tienen que poner en las escuelas. Ya tuvimos un paro de otra marcha contundente por escuelas seguras. Y siguiendo lo que decía la compañera Liliana, esto que salió a decir el administrador del instituto que nos jubilamos muy jóvenes ya planteando que se viene el planteo de aumentar la edad jubilatoria porque la relación activo-pasivo pongan la grita que se roban del instituto y le advertimos al gobierno si tocan una sola condición jubilatoria el paro y la marcha de hoy va a ser un poroto al lado de lo que se viene. Que se prepare y se lo decimos a este gobierno y al que viene porque también el que viene no es amigo de los trabajadores y de los trabajadores. Así que compañeros este mensaje Guagliardo te convocás a asamblea en toda la provincia y vamos a ver si la base está dispuesta en un paro y un plan de lucha o no está dispuesta a eso. Esta marcha y este paro demuestra que sí. Adelante compañeras y compañeros. Muchas gracias Norberto.